Despertar Recordar Cada lágrima que fue tan nuestra Me desangra el alma Desangro el alma al mar Desandar El sendero que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo en el corazón Escapar Por las brechas de un amor profundo Es mentir de nuevo Por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda Que quiebran pedazos mi razón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia de hielo, de piedra y silencio Que corta las horas sin piedad Esta ausencia infinita de noches y días No tiene final No tiene final Fue tan fácil decir que la Dios sanaría Las espinas en el fondo del alma Y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida No tiene final Porque no volverás Volverás Ya lo ves Ya lo ves Derrotado Derrotado y sin hallar la calma Quedaría por verte Y olvidarlo Y olvidarlo todo Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda Que quiebra en pedazos Que quiebra en pedazos mi razón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras Me clava tu amor Me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quiema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás Si me desangra tu parecida Y tu recuerdo Y tu recuerdo fe temblar en mi corazón ¿Cómo olvidarte si no quiero? Por Dios amor y sin ti yo muero Esto es el día de hielo De piedra y silencio Que corta las horas sin piedad Esto es el día infinito De noches y días No tiene final Fue tan fácil decir Que la dios sanaría Las espinas clavadas en tu alma Y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás 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 O uuuu O uuu uuu